Es mi oportunidad para demostrar el gran amor que tengo por solidaridad. Conozco las necesidades de mi municipio y estoy preparado para impulsar una nueva etapa de crecimiento y desarrollo. Expresó con emoción Mauricio Góngora Escalante luego de tomar protesta como candidato del Partido Revolucionario Institucional PRI al dirigirse al Consejo Político Municipal de dicho partido este lunes en una ceremonia que formaliza el proceso interno ante 1.500 consejeros, delegados e integrantes de la Comisión de Procesos Internos. De eso se trata hoy, de priistas participando y haciendo la diferencia, dijo el abanderado por solidaridad al ver la emoción y muestras de apoyo expresadas por los militantes listos para la acción política. En punto de las 20 horas, Góngora Escalante llegó acompañado de su esposa, la señora Cintia Osorio de Góngora, sus hijos, padres y hermanos, mientras escuchaban las porras y los ánimos de los simpatizantes del Partido Tricolor en el municipio. Luego de la instalación de la sesión extraordinaria del Consejo Político Municipal del PRI de solidaridad, se procedió a la toma de protesta formal del candidato del PRI a la presidencia por este municipio. Es mi oportunidad para demostrar el gran amor que tengo por solidaridad. Tenemos un proyecto, un proyecto para el desarrollo integral de nuestro municipio y para continuar por la senda del éxito. Como todos saben, la ley marca que por el momento no puedo expresar nada al respecto. Con imágenes de J.A. de la Rosa, para Notivision, Lourdes Mata.